Hoy, entonces, estamos reunidos de nuevo en este 2021 con toda la energía para comenzar a aprender muchas cosas de nuevo en el ámbito de la neuropsicología y de las neurociencias. Hoy estamos en clase de neuropsicología clínica de la Universidad, de la Pontificia Universidad Javeriana, y vamos a comenzar hablando un poquito sobre cómo la historia de la neuropsicología clínica, para luego continuar con algunos aspectos relacionados con qué hacen los neuropsicólogos y el estado actual y futuro de la neuropsicología clínica, tanto en Colombia como en el mundo. Bueno, les recuerdo, yo soy Diego Armando León, doctor en psicología, maestro en neurociencias y con algo de 12, 13 años de experiencia en neuropsicología clínica. Bueno, entonces, comencemos hablando un poquito sobre la neuropsicología, ¿no? Entonces, ¿dónde está la neuropsicología en las ciencias? Antes de comenzar con esto, quisiera, pues, para los que después vean este video y no tengan claro qué es la neuropsicología, yo sé que los estudiantes que están conectados sí lo tienen claro, sí, pero que algunos de ustedes, muchachos, me recuerden qué es la neuropsicología, sí, qué es eso que llamamos neuropsicología. A ver, recuerden que tienen puntos por participación a partir de este momento. Vale, entonces, ¿quién va a levantar la mano? Yo les voy a dar la palabra. Pablo, cuéntame. Bueno, yo diría que es la disciplina que se encarga de estudiar la relación entre el cerebro y la conducta. La disciplina que se encarga de estudiar la relación entre cerebro y conducta. Muy bien, pero el cerebro es algo bastante complejo, ¿no? Y tiene muchísimas aristas, ¿sí? Y la conducta también. Entonces, no sé si a alguien se le ocurra una respuesta más específica, ¿sí? Sobre qué tipo de aspectos del cerebro y qué tipo de aspectos de la conducta. ¿Y la conducta de quién? ¿Y en qué situaciones? ¿Alguien más quiere participar? Vamos entonces con... Dale, Andrea. Bueno, a mí se me ocurre que puede ser un área de la psicología la cual se encarga de la relación que puede existir entre el comportamiento del individuo con los procesos a nivel neurológico en el contexto predeterminado. Sí, ahí mencionas algo importante, ¿sí? Y es... Bueno, es un problema. Uno, el aspecto individual, ¿no? Y es que definitivamente la neuropsicología, principalmente la clínica, más que la neuropsicología cognitiva, está asociada con el comportamiento individual, ¿sí? Con lo que hacen las personas que han tenido ciertas circunstancias que en especial son daños, ahí es donde tú mencionas lo neurológico, daños neurales que afectan su comportamiento, ¿sí? Su comportamiento en contexto. Sí, ahí también tienen razón. Siempre el comportamiento debe contemplarse en contexto. Bien, ¿alguien me quiere dar otra de... Laura, cuéntame. Laura Bernal. Pues creo que también es importante mencionar como el estudio de las funciones mentales superiores, ¿no? Como la memoria, el lenguaje, algunas funciones ejecutivas y pues que creo que se interesa pues por toda la corteza cerebral, ¿no? Y pues específicamente en los humanos. Muy bien, tienes toda la razón. A diferencia de la psicología comparada, ¿sí? O en las neurociencias comportamentales, otro tipo de neurociencias comportamentales que se enfocan más en estudios con animales, la neuropsicología, en especial la clínica, no le interesa tanto el cambio en la conducta en animales, ¿sí? Le interesa más el cambio en la conducta en... o las relaciones entre cerebro-conducta en humanos, ¿sí? Y principalmente más en términos de explicar la conducta individual más que la conducta general. Adicionalmente, tú mencionas algo también importante y es ese concepto, lo podemos poner entre comillas, el de funciones psicológicas superiores. Yo creo que eso también parte de una mala interpretación de los postulados en algún momento de Vygotsky, es que dividía las funciones psicológicas en superiores, posteriores, inferiores y que luego lo retomó Luria y entonces desde ahí se acuñó en español por lo menos ese término de funciones psicológicas superiores. No es que hayan funciones psicológicas que sean superiores a otras, porque superior en qué término, ¿sí? De pronto lo que se refería a Vygotsky era en términos de complejidad y de las funciones relacionadas con la cultura y con la conciencia. O sea, la conciencia para Vygotsky siempre estaba asociada con la cultura, no era algo endógeno, ¿sí? Pero entonces sí, tienes toda la razón, la neuropsicología tiene un enfoque o está más enfocada, ¿sí? hacia la medición y el seguimiento de la conducta que refleja o la conducta, ¿sí? Que puede llegar a ser explicada por los modelos cognitivos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, es decir, por los famosos procesos más cognitivos, procesos de procesamiento, funciones de procesamiento de información, tales como memoria, percepción, motricidad, control motor, funcionamiento ejecutivo, lenguaje, aprendizaje, bueno, ¿listo? Entonces no se interesa tanto la neuropsicología por funciones un poco más básicas, elementales, ¿sí? Y como Laura muy bien lo dice, muchas de esas funciones más complejas, más asociadas con la cultura, con lo educado, ¿sí? Porque en últimas todas estas funciones son educadas, ¿sí? El lenguaje, la percepción, la motricidad, todo eso está aprendido y obedece un control voluntario, están bastante referidas o relacionadas con el funcionamiento cortical, pero también, y en épocas más recientes, con el subcortical, ¿no? Entonces vamos a ver cómo a través de la historia más reciente de la neuropsicología cada vez los modelos se mueven más desde los modelos puramente localizacionistas hacia lo cortical hacia modelos más conectómicos o basados en la interconexión entre circuitos que integran ejes corticales y subcorticales, ¿sí? Bien, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es la neuropsicología? ¿sí? La neuropsicología es una rama de la psicología y de las neurociencias comportamentales, ¿sí? Es una rama de las dos cosas. Es una rama de la psicobiología y de las neurociencias comportamentales. ¿Qué se interesa? La neuropsicología en general, no la clínica. La neuropsicología en general se interesa por comprender, estudiar e intervenir sobre la relación entre principalmente la estructura cerebral y el comportamiento asociado con las funciones psicológicas que se han denominado cognitivas o superiores, tales como memoria, atención, etc. De ahí se van a desprender diferentes vertientes de la neuropsicología. Entonces, la neuropsicología no se enfoca tanto, bueno, y principalmente esa relación la estudia o la interviene cuando hay daño cerebral o cuando hay alteraciones, cuando en el funcionamiento o en la organización estructural cerebral. Entonces, no está tan referido con la fisiología, no está tan referido con la farmacología, ¿sí? Ni con la neurología. Bueno, ¿dónde encontramos la neuropsicología entonces en este mar de conocimiento y de las ciencias? Tenemos unas ciencias que se conocen como ciencias biológicas, unas ciencias de la conducta o psicológicas o la gran psicología, en intersección entre estas dos grandes disciplinas, dos grandes, grandes, grandes campos de conocimiento tenemos, ah, bueno, dentro de la biología y en intersección con la psicología tenemos la neurociencia. Y en intersección entre la biología y la psicología estaría la psicobiología, ¿no? Entonces, la psicobiología es mucho más que neurociencia, porque la neurociencia está, y es de pronto en algún momento un pecado de la neurociencia es ese prefijo neuro, ¿no? Y es que se enfoca demasiado en el sistema nervioso y más que en el sistema nervioso en lo encefálico, ¿sí? En cambio, la psicobiología integra también funcionamiento endocrino, funcionamiento hormonal, corporal, sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, la psicobiología por eso es un poco más grande que la neurociencia en términos de ámbitos tanto de la biología como de la psicología. Bueno, en este campo, dentro de la psicobiología y dentro de la psicobiología y las neurociencias vamos a tener un conjunto de disciplinas o de campos de conocimiento mejor conocidos como neurociencias comportamentales o de la conducta. Es decir, una diversidad de ramas de conocimiento sobre el sistema nervioso que les importa comprender cómo funcionan las diferentes facetas del sistema nervioso o componentes del sistema nervioso para explicar diferentes ámbitos de la conducta, animal en general, humana y no humana. Dentro de las neurociencias comportamentales, bueno, por otro lado vamos a tener dentro de la psicología una rama conocida como psicología clínica que se preocupa más por la conducta alterada, la conducta individual que ha sido alterada por diferentes causas, etiologías, diferentes razones, ¿no? Y hay una pequeña intersección entre neurociencias comportamentales, psicología clínica, dentro de la psicobiología, dentro de las neurociencias y en esa intersección entre psicología y biología que es la neuropsicología. Sí, estaría aquí en toda esa interacción entre estas diferentes ramas, subdisciplinas y cuyo enfoque principal es comprender, o sea, si hablamos de la experimental o humana o científica o de laboratorio, que sería comprender la relación entre la estructura, la organización estructural del sistema nervioso central, en especial del encéfalo, con los procesos cognitivos complejos como son memoria, atención, lenguaje, funcionamiento ejecutivo, solución de problemas, percepción o nocias y conocimiento y movimiento aprendido o praxias. Y una vertiente más clínica que se preocupa por, ya no tanto comprender, sino por generar mecanismos de evaluación e intervención de la alteración de estas funciones cognitivas complejas a partir de casos de donde se desorganiza la estructura cerebral. ¿Sí? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta o algún comentario. Quería que no, todo claro. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por tu retroalimentación. Entonces, aquí, en este, y bueno, la neuropsicología, como vamos a ver, es una disciplina relativamente moderna, ¿sí? O reciente, surge más, surge hacia el último tercio del siglo XX, ¿sí? Y tiene, entonces, componente de evaluación, componente de intervención, principalmente trabaja con un enfoque más clínico individual, ¿sí? Y, pero siempre se realimenta de la neurociencia cognitiva y que está estrechamente relacionada con la neuropsicología humana o cognitiva. Bueno, voy a, como para tenerlo más organizado con los videos, voy a parar acá.